La juez que atiende el Juzgado de Distrito Especializado en Violencia de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, Ashley Archibald Rigby, dio un fallo de culpabilidad en contra de Bernardo Shaw, informaron familiares de la víctima. Tras el veredicto, el Ministerio Público y la abogada Marta Varías, en su calidad de acusadora privada adherida a la Fiscalía, solicitaron cadena perpetua dado que el crimen fue un acto misógeno con odio y saña. María Maritza Mairena, tía de la UCCISA, expresó ante los medios de comunicación que están satisfechos, puesto que se hizo justicia tal y como lo pidió la familia y la sociedad. Quedaron heridos y lastimados, pero conformes, porque se hizo un buen trabajo. En los próximos días, la juez dará a conocer la sentencia, donde se podrá saber si admitió la cadena perpetua contra Bernardo Rischow. Rischow fue señalado culpable por el delito de femicidio en perjuicio de su expareja Marta Alicia Robinson, ocurrido el 1 de enero de este año 2022. La defensa catalogó como un guión novelístico la acusación presentada por la Fiscalía, porque asegura no existe prueba de que hay odio ni tortura ni sufrimiento por parte de la víctima, sino una discusión de pareja, y la violencia no significa que hubo tortura ni premeditación. Durante su alegato, el defensor Daniel Solano indicó que en el juicio no llegaba a demostrar la inocencia del ceseñor porque también sería irresponsabilidad. Alegó que las circunstancias en que ocurrieron los hechos, solamente Bernardo, su defendido, las conoce, y por eso no iba a alegar legítima defensa ni inocencia, porque hay pruebas en su contra. Pero repitió que no acepta las circunstancias de odio, No existió tortura, nunca existió antecedente de violencia en contra de la ahora oxisa. Marcos Medina, Noticias 12